Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. No os confesaré mi estrés, es altísimo ahora en este momento, porque es la primera vez que hago una cosa así. Pero las circunstancias me han obligado a ello. Hace 11 años que me enamoré de esta técnica. Desde entonces tengo grupos que asisten a mis sesiones y también hago trabajos individuales. Yo estaba en el campo de la salud porque he tenido una dieta ética durante 20 años. Y debido a que vas haciendo cursos y cursos y talleres y tal de salud, encontré en el año 98 esta técnica. Y no me acuerdo en qué año, bueno, hace 11 años hice la formación profesional. Y empecé con las dos cosas, con la tienda, que la seguía teniendo, y empecé con un pequeño grupito. Y los grupos empezaron a crecer, porque es una técnica fantástica. Y cuando vi ya que ya no podía más, o sea, yo decía, soy la más incoherente del mundo, porque intento dar salud a los demás y yo la voy perdiendo de cada día. Vendí la tienda hace dos años y me dedico única y exclusivamente a ello. Y me hacía mucha ilusión que viniera mi maestra a explicar todo esto, porque soy la única persona de Mallorca instruida en este tema. Y os tengo que decir que lo busqué y lo encontré para mi propia salud, que es lo que muchas veces pasa. Vamos buscando cosas para nosotros y luego nos parecen tan fantásticas como Guillermo, que antes lo ha dicho, él buscaba para sus ojos y encontró cosas que ahora puede compartir con los demás. Además, a mí me pasó un poco lo mismo. Yo toda mi vida había tenido dolor de espalda y como Guillermo os pediré a ver si hay alguien que no tenga, ni siquiera que tenga. O sea, ¿hay alguien que no tenga problemas musculares en algún momento de su vida? Nadie levanta la mano. Bueno, pues yo lo busqué para mí y lo encontré. El sistema ARC es un sistema que consta como de tres cosas. El trabajo en grupo, que es la micro gimnasia. El masaje restaurador, que es un masaje que se da un poco diferente de los demás, sin aceite, en colaboración con la persona que viene al masaje. Y después la gravitoterapia. La gravitoterapia es con un aparato, luego lo veremos. Y todo está basado en la misma historia. O sea, nacemos... Comienza a pasar. Nacemos bebés blanditos, sin tensiones, y empezamos a vivir la vida. Y yo no sé si lo podéis leer un poquito, pero luego lo experimentaremos. Aquí hay todo un montón de vivencias que hemos vivido como negativas. Cada persona sabe que es muy personal en esto. Y estas vivencias negativas, ¿veis? Bueno, han puesto un elefante que aprieta encima de nuestra musculatura y nos va comprimiendo. Pero nos va comprimiendo nuestras propias, diríamos, males. Nuestros propios males. Se van impregnando en la musculatura. Esto también viene de... No sé si habéis oído nombrar François Messiers, que es una señora que vivió en el siglo pasado en Francia. Y ella fue descubriendo todo esto. Y Toni Muné, que fue el creador de esta técnica, en los años 70, tenía un gimnasio y vio que todos los deportistas acababan mal. Y pensó, algo estoy haciendo mal. Y como era también un gran buscador y un gran investigador, encontró todo esto y creó esta técnica. Vale. Tenemos... ¿Pasa, sáltame? ¿Cómo se llama? Tenemos toda una musculatura posterior que está totalmente enlazada desde el cráneo, donde empieza aquí, hasta los pies. O sea, la musculatura posterior tenemos que mirarla como si fuese esta cadena, totalmente enlazada. Yo aquí, claro, no os conozco y tal, pero tú puedes coger una persona tumbada en el suelo y simplemente le colocas los pies verticales, o sea, sabéis que cuando nos tumbamos en el suelo los pies suelen estar así, un poco... O sea, un poco así, un poco abiertos. Y un poco con las puntitas hacia delante. Vale. Pues tú coges una persona, la tumbas en el suelo y simplemente poniéndole los pies verticales, tú ves que el cuello le hace así. ¡Lup! Porque, claro, tú estiras la musculatura posterior. Porque es una musculatura totalmente solidaria. Yo hago así con el pie, estiro la punta hacia arriba y la musculatura, aunque yo no sea suficientemente consciente, se da cuenta hasta aquí. ¿Pasa esa otra? En cambio, la musculatura anterior, pectorales, abdominales y cuádriceps, están separados unos de otros. y normalmente estos músculos están lazos. Las mujeres lo sabemos muy bien. Bueno, y los hombres también. ¿Eh? Y nos matamos a hacer abdominales, pero siempre a costa de la espalda. Y la espalda es que ya la tenemos muy endurecida. Y luego tenemos algún tipo de patología y vamos al sistema y nos dicen ¿Tienes que hacer natación o tienes que reforzar esta espalda? Pero es que si la reforzamos más todavía será mucho peor. Las patologías, empiezas que tienes una hernia en una, qué sé yo, en una lumbar, vamos a lo peor, te la operan y al cabo de dos años te tienen que operar la vértebra superior. Porque, claro, la musculatura te han corregido aquella vértebra, te la han fijado y te han puesto la plaquita o algo más inofensivo. Hoy en día ya hacen operaciones bastante guays. Y después tienen que operarte la de más arriba. Porque si Joana sigue siendo Joana y María María seguirá encogiendo aquella musculatura. Y es, o sea, no perdona, la musculatura sigue encogiendo. Y bueno, aquí que ya hay personas que no son tan jóvenes, sabréis que medís menos centímetros ahora que hace 20 años. O sea, esto es de cajón, todos encogemos. Y no es que al principio empiece los huesos a quedarse más chiquititos. No, no. Es la musculatura que la musculatura se va acercando, va acercando, diríamos, las articulaciones y las articulaciones se van acercando de una forma patológica, diríamos. Y se van las curvas. ¿Veis? Aquí hay curvas que son totalmente naturales, la cervical, la dorsal, la de la cintura. Vale, pues estas curvas empiezan a patologizarse, diríamos. porque a medida que van que la musculatura se va encogiendo, ¿por dónde cede el cuerpo lo primero de todo? Pues cede por ahí donde está un poquito curvado. Esta, por ejemplo, se suele ir hacia adentro. Esta también. Esta hacia afuera. Ay, uuuh, tenime imágenes. Perdonadme, pero como yo lo supe anteayer a esto y me el doctor Kim y Rosé me mandaron el powerpoint que habían hecho ellos. Y yo tengo mi sistema, o sea, letras no os haré leer ninguna. Le he dicho al técnico que por favor las quitase todas. Yo soy mar de práctica y de que lo tocáis y lo sintáis. Y ahora intentaremos hacerlo. Por esto estoy un poquito perdida, ¿eh? Sí. Bueno, aquí son un montón de compensaciones. Cuando vemos esterniñas o de esto de gimnasia rítmica y tal, decimos qué flexibles estas chicas. Vale. Lo que hacemos en esta vida es que nos, qué sé yo, nos rompemos una pierna y aquella pierna la llevamos un mes escayolada. y el cerebro nuestro cerebro sabe que hay una pierna que tiene que proteger y vamos compensando. O sea, aunque no lo queramos vamos, venga, cuidadito, cuidadito, cuidadito. Nos quitan el yeso y el cerebro sigue con aquel patrón y con aquella historia. Y cuando digo una pierna hay cosas mucho más sencillas. O sea, una simple tendinitis. Bueno, de simple nada. Una tendinitis o un dolor así en un hombro que no me doy cuenta y en vez de coger las cosas así las cojo así. Así, me acerco o algo. Vale, pues un montón de compensaciones. ¿Veis esta rodilla que se va hacia atrás? La rodilla no es natural que se vaya hacia atrás. Lo natural es que esté un puntito delante y que solamente se doble así. Nunca así, al revés. Vale, pues el montón de compensaciones que hace nuestro cuerpo también es una forma de que vamos perdiendo la estructura anatómicamente correcta de nuestro cuerpo. Todas las compensaciones que hacemos se instalan. O sea, puede que me haya roto una pierna a los 15 años y que me dé cuenta cuando tenga 45 que vaya al osteópata y me diga pues tú tienes la pelvis no sé qué tal y tal y a ver si te das cuenta y tú te das cuenta de que casi todo el día te lo pasas apoyada en la otra pierna que todavía está salvando aquella. pues la microgimnasia perdón tengo que beber ¿sá quién es esa otra o no? Así Esto viene a explicar lo que he dicho antes empezamos así muy guapos muy chulos y terminamos así ¿Veis las curvas que han aumentado? Es que es de cajón la musculatura va tirando 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 y los huesos no tienen otro remedio que que ceder diríamos que moverse ¿Veis esa otra? ¿Veis? Esta es la que diríamos está más o menos natural así cuando nos ponemos de pie empezamos por esto venga nos ponemos de pie todos y uno que se que se ponga así con una pareja para para mirarla diríamos vale primero 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 nos miraremos de frente ¿eh? primero nos miramos de frente empezaremos por la cabeza mirad a ver si la cabeza está recta o o sea vosotras todos tenéis que intentar estar de pie tranquilitos normales y sueltos pues miramos a ver si la pareja tiene la cabeza derecha o el cuello a ver si tiene un hombro más mal levantado que el otro los brazos si están los dos igual de lejos del cuerpo o uno está más lejos y el otro está más cerca las rodillas vamos para abajo las rodillas que hagan un bultito que no hagan una curva hacia detrás los pies rectos hacia adelante que es así como tiene que estar la articulación hacia adelante y ahora bueno habiendo comprobado esto os ponéis de lado uno que mire al otro y después al revés las orejas tienen que estar encima de los hombros la oreja tiene que estar justo encima como si tuviéramos una raya así por la mitad del cuerpo y pues la oreja tiene que estar mitad de oreja delante y mitad de oreja detrás los codos tienen que estar más o menos pegaditos al cuerpo a la cintura una cosa así las manos el dedo corazón sin que yo lo coloque que yo sé que soy unos tramposillos el dedo corazón tiene que coincidir con la raya del pantalón después las rodillas esto será más difícil para vosotros verlo pero las rodillas no tendrían que hacer rotación interna mucha gente tiene pantalón y claro es más difícil ya verlo la rodilla tendría que estar recta y ahora os recuerdo que miréis a la otra persona haremos lo mismo la oreja encima como si hiciéramos una raya porque el cuello no tiene que estar adelantado tiene que estar ahí el codo más o menos así en la cintura y el dedo corazón en frente del cosido del pantalón ¿qué tal? ¿nos sentamos? ¿nos sentamos? vale hemos dejado detrás hemos dejado detrás porque digo yo que sé el tiempo no sé cómo será esto hemos dejado detrás detrás tendríamos que tener una pequeña cosita aquí o sea no aquello de así así como aquella señora de antes o aquel señor vale un poquito aquí un poquito aquí un poquito aquí nada más en las rodillas veis que aquí tienen un huequito que no tienen una curva hacia atrás vale os hemos dejado detrás pero ya habéis visto que nos vamos vamos a la entropía como muchos ponentes han dicho y tal en lo natural ¿ven? ¿qué es otra? ah vale sí ahí bien la micro gimnasia consta de tres como de tres diríamos herramientas de tres herramientas que utilizamos que es la respiración muy larga hacia afuera todas las respiraciones lo que intentamos hacer es que el diafragma suba cada vez que sacó aire el diafragma no sé si sabéis lo que es pero es como yo la forma que encuentro que es más para entenderlo es un gran paraguas este paraguas está pegadito a las costillas y aquí detrás como si alrededor del paraguas estuviera pegado y encima están los pulmones y el corazón solamente hay el agujerito por donde la comida va al estómago pues este diafragma con tanto estrés que paseamos normalmente está encima del estómago y lo que hacemos con la micro gimnasia es al menos el tiempo que vamos dando la sesión es hacerlo subir y como se hace esto lo hacemos también ahora con una respiración larguísima y lo haremos con una letra porque veréis que es más fácil alargar esta la respiración haciendo una letra que simplemente ¿vale? venga inspiramos así te robo bueno haremos todos una O ¿eh? haremos todos una O O O O O O O O ¿os dais cuenta? ¿os dais cuenta lo último de la O que aquí se va hacia adentro y sube hacia arriba vale pues esta es la respiración que utilizamos en micro gimnasia sin letra sí bueno letras a veces hacemos también de vez en cuando todas además todas las vocales trabajamos desde los pies a la cabeza trabajamos los ojos claro no lo suficiente ¿eh? porque no los trabajamos cada día si hacemos dos veces a la semana una sesión de micro gimnasia de vez en cuando hacemos los ojos trabajamos los músculos de la cara el masetero por ejemplo que es como un metal ¿eh? trabajamos cualquier cosa los pies con músculos incluso que están dentro el psoas que está detrás del intestino trabajamos toda la musculatura con una conciencia muy dentro de nosotros o sea no la sesión discurre cuando la gente se tumba en el suelo aquí no lo podréis no lo podréis sentir lo intenso que es por esto yo me paseo en medio de la gente y voy colocando la postura porque son posturas diríamos muy estudiadas y que cuidamos mucho y claro la persona tiene la tendencia por ejemplo a poner la cabeza así y yo a veces me paso dos meses poniendo la cabeza derecha la cabeza derecha y voy pasando y le pongo la cabeza derecha y otra vez y mil veces incluso estreso a la persona pero un día que la cabeza ya no se mueve más ya está derecha al menos en el suelo y llevamos la conciencia muy adentro allí donde estamos trabajando en hombro o en voz que sea yo intento que esta persona esté metida dentro de su cuerpo no hace aquel trabajo de hombro y está pensando por ahí yo enseguida me doy cuenta porque cuando una persona es muy es muy gracioso porque tú dirás por ejemplo venga levantamos el brazo y no sé qué y hacemos este movimiento ¿eh? vale pues la persona que se da enseguida tú ves aquel brazo que ya no hace lo que toca ya se ha ido y a veces se sorprenden las personas porque dicen no yo escuchaba sí pero te has ido vale pues esta conciencia nos ayuda entre respiración conciencia y la postura a trabajar todo el cuerpo y a desemprenar todas estas historias que tenemos grabadas en nuestra musculatura ahora pediré un voluntario ahora tenemos que participar un voluntario o voluntaria no ser gafas para ponerse esto debe entrar un poquito grande porque solamente hemos encontrado la talla XL no importa luego lo tiraremos cuidado a caerte vale esto nos imaginamos que es toda la musculatura que recubre todos nuestros huesos estaréis de acuerdo que los huesos no van a ningún sitio solos ¿quién los estira? es la musculatura ¿eh? pues esto es la musculatura que recubre todo nuestro cuerpo y ella nació ¿cómo te llamas? Enoris Enoris Ah Enoris con S vale Enoris pues Enoris ha nacido fantásticamente bien blandita suelta flexible se coge el dedo gordo del pie se lo lleva a la boca se pone no sé qué por detrás de la cabeza ¿eh? ¿a qué sigue? vale y ahora me gustaría que las personas que habéis cogido una pinza imaginéis o digáis de vuestra propia vida o de la que sé yo de vuestro hijo de vuestra mamá o que sea una experiencia con dos palabras o sea un accidente un desengaño una muerte ¿eh? con dos palabras tres palabras algo doloroso que lo digáis y vengáis aquí con la pinza ¿y qué hago después? no cogeremos aquí y la pondremos ¿no? dilo, dilo ¿vale? pues este accidente que lo ha tenido en Oritz se queda aquí en su musculatura en Oritz se ha separado la muerte de mis padres o la muerte de mi madre la muerte de su madre ¿vale? un accidente a los 20 años ¿vale? un accidente a los 20 años rodilla derecha muy bien estrés familiar estrés familiar por diferentes cosas de muchas cosas que muchas veces es ¿eh? estrés familiar y yo puedo estrés laboral estrés laboral muy bien muy bien enfermedad de mi hermano ¿qué te hace que te hace sufrir a ti también? ¿eh? claro del hermano de Enoris ¿eh? ¿vale? rodura de un pie rodura de un pie venga lo pondremos por aquí cerquita pues venga ¿dónde te gustaría que la pusiéramos? ¿quedan pinzas? ¿eh? ¿una muerte? sí, claro muerte de una amiga muy bien esto hace sufrir un montón imagínate rotura de las dos muñecas imagínate que estrés ahí te tienen que dar de comer te tienen que limpiar esto de mi padre ¿te miraban las pinzas? ¿cuál es de donde quieras? una siguiente bicicleta de petit es muerte muerte de tu suegra que además la querías ¿hay pinzas? vale ¿ve que le ha pasado esta musculatura? está más rígida acortada y Enoris está más incómoda ¿a que sí? porque claro cuando tenía la musculatura suelta y se podía llevar el pie a la boca y tal vale pues esto no tiene discusión esto nos pasa a todos vale ¿le llevas tus pinzas? esta señora se pone a hacer micro años 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 Santa Panacea ya murió hace mucho tiempo supongo que lo sabéis pues la micro gimnasia lo que hace es que con esta conciencia con la respiración y con estas posturas muy precisas va desimpregnando el cuerpo de todas estas cosas son trabajos de años no os ilusionéis es como el señor que ¿dónde está Guillermo? se ha ido de la vista me imagino no nos ha dicho que tiempo ha necesitado para ver pero seguramente que no han sido dos meses un aplauso por ella sí es verdad gracias Enoris vale más una imagen que mil palabras vale pues con esta con esta técnica lo que hacemos lo que conseguimos es hacer esto y claro aquí no hemos hablado de patologías hernias fiscales operaciones con fijaciones de vértebras tendinitis crónicas calcificaciones en tendones que se yo tienen que operarte de las cervicales hay muchas historias de estas pues todo esto remite mejora como os he dicho que Santa Panacea ya murió no quiere decir que si una persona viene ahora por ejemplo en este momento hay una señora que empezó que tiene 68 años y la tenían que operarte las cervicales yo no sé qué tiempo podemos retrasarlo a la operación a ella le dio pánico y como último intento ha venido a micro ha mejorado un montón y me dice que está encantadísima puede que esta señora termine operándose pero todo el tiempo que iremos retrasando todo esto y además cuando cuando se hace micro y va desinfregnando y vas flexibilizando tu cuerpo es como lo decían todos los ponentes o sea todo es uno vamos de arriba abajo y de abajo arriba y a medida que vamos flexibilizando el cuerpo lo vamos haciendo también con la mente y estamos más abiertos a veces a poder hacer algunos cambios en nuestra vida que son más fáciles que antes y hoy aquí claro normalmente tenemos mantas en el suelo hacemos alguna cosita de pie alguna alguna cosa sentados pero lo más que trabajamos es encima de la manta y encima de la manta aquí es muy difícil con tantas personas intentaremos hacer una cosita con el brazo primero nos pondremos ahora ella os repartirá y aquí hay unas cuantas personas que vienen a hacer micro conmigo y pasarán a ver si lo hacéis más o menos así como sepáis pero nos pondremos la pelotita o el cacahuete a esto lo llamo cacahuete debajo del brazo que queráis ¿me prestas uno? vale mi brazo cuando se cae así no tiene tensión vale yo pongo el cacahuete y lo que tengo que hacer es que mi brazo se caiga así exactamente igual pero este brazo nos tenemos que imaginar que es como si fuese un reloj de arena y el brazo es la parte de abajo del reloj de arena cuando tengáis todas todos las pelotas bueno todos no sé si bastará para todos yo me he traído el material de casa y no sé para cuántas personas bastará y lo que haremos será esto con el brazo esto luego lo seguiré diciendo Sebastián Manoli ¿o puedo ayudar tú también o no? María bueno mientras reparten esto os contaré unos que sé yo unos cuantos casos por ejemplo vinieron dos personas tendrán mi edad más o menos sí una cosa así yo tengo 58 años y y vinieron con una con un hombro de esto que tienen que hacer así para coger las cosas no tender ropa imposible fatal o sea y y vinieron ya muchas veces cuando vas probando una técnica de estas poco conocida que la gente no ha escuchado demasiado y vas a lo último antes has ido que han hecho infiltraciones has ido a la recuperación esta de la seguridad social y tal pues estas dos personas ahora actualmente vienen dos veces a la semana suelen dejar los meses de verano ellas hacen o sea el otro día incluso el tiempo de la sesión alguien no sé qué comentó y ellas hicieron así 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 o sea tienen el hombro fantástico yo no sé qué había dentro bueno me dijeron en su momento tal 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 pero la cosa es que se ha recuperado un hombro congelado con operación incluida vino el médico le dijo habitualmente un hombro congelado se vuelve a congelar bueno congelado quiere decir que todas las fascias las pielecitas diríamos que recubren la musculatura se pegan se pegan unas a otras pues esta chica está muy bien muy bien y cada año cuando le hacen el seguimiento el médico y tal le dice mira sigue así porque fantástico una señora con 69 años con Parkinson hace dos años que ha empezado y el médico del especialista le ha dicho mira no sé lo que haces pero sigue haciéndolo porque tu musculatura ha perdido mucha rigidez y además no es que haya crecido no ha crecido pero se ha alargado un centímetro que cada año se iba encogiendo vale pues cositas así y el caso más especial de todo es una persona que nació con espina bífida y tiene esta persona es fantástica maravillosa ha tenido un montón de operaciones desde niña pequeña tiene la espalda que parece un gusano o sea así y si la verde perfil en las radiografías también le hace así empezó que casi no podía moverse quiero decir que los trabajos habituales de casa es una mujer casi ya no podía hacerlos tiene la panadería justo 50 metros más abajo de su casa y me decía no cojo el coche porque es que es ridículo 50 metros pero no puedo ya no puedo actualmente anda una hora diaria con una pierna más corta que la otra tiene un poco de o sea un bracito también más pequeñito y tal y con la espalda así actualmente anda una hora cada día vale nos ponemos la pelotita vale esto tenemos que levantarnos ¿sabes? ¿estás por todo? sí caray vale pues hoy para no distraernos demasiado yo os pediría que cerraseis los ojos nunca cerramos los ojos en micro pero aquí es una cosa totalmente diferente nos ponemos el cacahuete o la pelotita debajo del brazo y dejamos que el brazo caiga muy pesado y ahora nos imaginamos que en la parte de abajo de un reloj de arena y en este preciso momento yo giro el reloj y cuando gira el reloj la arena empieza a caer dentro de este brazo las puntitas de los dedos de la mano empiezan a estar llenas de arena es mi brazo es como un guante de estos largos de novia y se empieza a llenar de arena y las puntitas de los dedos empiezan a estirarse porque la arena es muy pesada y pesa y pesa más los deditos ya están largos imaginaros un guante de estos que tenéis de cocina que es lo que más utilizamos que lo pusieseis lleno de arena los dedos como estarían estarían encogidos no estarían rectos pero siguen pesando o sea el brazo pesa y va pesando cada vez más y más ahora ya está la mano llena llena de arena y por supuesto esta mano está totalmente recta los deditos están todos estirados además un poquito separados porque al estar llenos de arena ni siquiera pueden estar pegados están largos muy largos y más y ahora ya empieza el antebrazo a llenarse de arena y pesa un montón y no es que pongamos tensión es que el brazo está larguísimo el hombro se va alejando un poquito de la oreja porque el brazo pesa el brazo pesa un montón no es que tuerza la cintura no tuerce la cintura es el brazo que pesa y que este hombro va alejándose de la oreja y más largo y más largo ahora os haré una pregunta y aunque tengáis los ojos cerrados contestad empezaron a venir las hormigas y están el brazo lleno vale pues cogemos un momentito la pelota abrimos los ojos y bailaremos una sevillana un poquito así rara para quitar las hormigas respiraciones vale y en el mismo brazo ahora como ya lo sabemos hacer nos ponemos el cacahuete o la pelota dejamos el brazo muy pesado pesadísimo y ahora y habíamos llenado la mano de arena incluso ya había partido un poquito el antebrazo pues venga este brazo pesa pesa hacia abajo y claro como pesa tanto se va acercando al cuerpo cuidad los colaboradores por favor que veáis que no es que aprieten la pelota ni el cacahuete es que el brazo pesa pesa un montón y como pesa la mano se va acercando a la pierna se va acercando y pesa más y ojos cerrados y pesa ya un montón porque la arena es pesadísima estos deditos están largos largos venga y lo último ahora ya solamente me queda un trocito del hombro el dedo corazón se va acercando a la pierna a este cosido del pantalón se va acercando 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 físicamente no solamente tenemos que imaginarlo este brazo se va moviendo de verdad porque está lleno de arena de verdad una respiración larga hacia afuera todos muy bien y ahora nos quitamos el cacahuete o la pelota volvemos a hacer un poquito así y ahora lo dejamos pesado así ponemos el cacahuete encima de la silla nos giramos a la persona que tenemos al lado y que nos digan a ver si este brazo está un poquito más largo que el otro o no está un poquito más largo que el otro y ¿cómo lo sentimos? ¿cómo lo sentimos? ¿con andan de tens? ¿vale chicos? ¿vale vale basta de xacharar venga que yo se ha enterado el compañero pero yo no este brazo era un poquito más largo que el otro sí vale y lo sentíamos diferente vale de esta forma de esta forma tan sutil una caricia a los músculos vamos desimprenando el cuerpo o sea la gente sí vale donos sus pilotetes las personas es gracioso porque habitualmente cuando hacemos una técnica sea la que sea al gimnasio correr lo que sea dices no hoy no voy porque he estado pintando todo el día y aparco esto la gente viene a micro y me dice no es que hoy he estado con obras y estado de limpieza todo el día y digo no hoy tengo que ir a micro porque vas a micro y sales nueva sales que ha chacado todo con la respiración que la musculatura ha soltado que tus curvas que se habían exagerado están más suaves hombre no santa panacea murió pero bueno yo con mi formación y además encuentro como todos los ponentes que ha habido aquí que tiene que haber una coherencia siempre hacemos unos minutitos de un poco de salud integral para que haya una coherencia o sea no pretenderemos resultados fantásticos si ponemos muy poquita carne en el asador como dicen pero es de una forma divertida suave me dicen a pesar de esto que les tortura un montón que ahora esto lo sentiréis un poquito mejor con lo que ahora os reparten ahora os quitáis los zapatos por favor menos mal que no hace mucho frío y nos imaginaremos mirad un segundo nos imaginamos que esto es la planta del pie ¿vale? esto es la planta del pie ponemos la pelotita empezamos así debajo del dedo bordo como si el pie tuviera espacio para tres pelotas una al lado una en medio y una al lado después cuando hayamos hecho esto me voy a la línea de más abajo una aquí otra aquí otra aquí ¿cómo lo hago esto? poniendo la pelotita me apoyo encima y pongo los pies paralelos a la anchura de las caderas más o menos con las rodillas flexionadas y la pelvis un poquito basculada y voy apoyando mi peso corporal encima de la pelotita sí de pie de pie ¿alguien le falta alguna pelota? así así bien si cuando tenemos la pelota en un sitio yo me apoyo o sea si yo tengo que apoyar mi peso corporal encima de la pelotita pero hay un momento que tengo que hacer gesticular porque el dolor no puedo soportarlo vale más que apoye solamente un poquito y voy respirando y sacando aire hacia afuera que en el sitio donde tengo la pelotita dices pues aquí no me duele nada estoy fantásticamente bien pues lo paso al lado porque no tiene sentido trabajar lo que está bien ¿eh? vamos a trabajar lo que está mal y recordad la postura rodillas flexionadas pelvis basculada o sea barriga hacia adentro pubis hacia adelante y vamos apoyando vais balanceando el peso de vuestro cuerpo encima de la pelotita lo que podamos y nos quedamos al menos toda una respiración hacia afuera y la respiración es hacia afuera venga hacemos una O para recordarlo O 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 No se trata de hacer bolitas ¿eh? Esto no ¿eh? Peso Vale Poned veinticinco kilos en cada pie veinticinco kilos en cada pie ¿eh? ¿vale? El apéndice no vale tener el pie así así no tengo que poner el peso y voy cambiando la pelotita y ahora fijaros cómo tenéis los pies ¿los tenéis crispados así asustados? pues no tienen que confiar en la pelotita tienen que estar ¡guau! tranquilos descansados aunque me duela si me duele es porque hay algo vale pues nos imaginamos nos imaginamos que esté algo hay un agujero por ahí energético ¡ay! lo sacas lo sacas por ahí venga sacamos por ahí ¿eh? en un pie hay una fascia lo que no os he dicho es que toda la la musculatura está recubierta de fascias y estas fascias es como si fuese este mono que antes os hemos enseñado se comportan todos como un solo músculo porque es una fascia y cuando yo estiro de aquí viene de aquí y cuando estiro de aquí viene de aquí porque no se puede trabajar un músculo solo pues la la planta del pie tiene ¿habéis oído a alguien que tiene que facitis en un pie? el médico le dice un año ya está no es verdad ¿eh? pero vale un año venga respiramos respiramos en seguida que os venga una mueca a la cara de dolor tenéis que sacarla con una respiración o con un ¡ay! lo que salga ¿eh? a veces hay algún dolor que incluso sale un taco ¿eh? sí porque vamos aprendiendo desde pequeñitos que hacemos esto y la mamá nos dice esto no lo haces venga y poquito a poco nos caemos nos hacemos dolor en una rodilla y venga venga te pondré un poquito de agua ya está ya está ya está a correr y lo vamos metiendo todo hacia adentro todo hacia adentro y en la micro gimnasia nunca tenemos bueno pocas veces tenemos silencio bostezamos hay respiraciones siempre sacamos siempre sacamos siempre sacamos hay que abrir las puertas hay que abrir las puertas y ventilar mucho ¿eh? porque está lleno de traumas ahí hay que sacarlos vamos llegando vamos llegando vamos llegando ¿os habéis ido cambiando la pelota de sitio o no? de peo no de peo no de peo no teníamos que sentir la diferencia vamos sintiendo estos pies además tened en cuenta una cosa que en los pies está la reflexología podal ¿eh? en los pies está la parte del hígado y del estómago y de todo esto que a veces un dolor que podemos tener ahí puede ser una esquince que nos hicimos hace 10 años y que hay una cicatriz puede ser que sea un poquito del estómago mi musculatura el hombro a veces tiene el dolor en el hombro y una tendinitis por ejemplo y se refleja perfectamente en la zona del hombro del pie esto hay que tenerlo en cuenta ¿cómo? ¿qué es al revés? pues hay bastante o sea en las manos en la cara hay reflexología ¿eh? lo sientes en el pie claro evidentemente y claro los pies son muy importantes bien yo creo que nos podemos quitar la pelotita y a ver si podemos si podemos hacer una hilera ¿sí? andamos andamos aquí está limpio está bastante limpio ¿eh? sí andamos y sentimos este pie tenéis que descalzaros los dos nos sirve que solamente ¿eh? y sentimos este pie ¿vale? dad una vuelta con la sala ¿vale? ¿cómo están los pies? decídmelo así fuerte ¿los sentimos diferentes? sí vale habrá algunas personas que los tendréis más cómodos y algunas doloridos ¿es así? vale pues las que los tenéis doloridos ya sabéis que tenéis que hacer ¿eh? vale ¿alguna pregunta? ¿ha quedado clarísimo todo? vale bien si si os sale alguna pregunta yo estaré por aquí os la puedo hacer esto yo lo estoy haciendo en Artá y en Palma ¿eh? lo estoy haciendo en Artá y en Palma yo os animo yo me siento muy solita en Mallorca os animo a que alguna persona vaya a Barcelona haga la formación yo miré de Pep que fuera él y no no ha ido todavía pero alguien ¿eh? alguien que vaya a Barcelona hacer la formación y lo tendrá mucho más fácil que yo porque yo tuve que ir a hacer las prácticas allí y esta persona podrá venir a casa a hacer las prácticas en Mallorca yo os juro que es una técnica que que se fideliza a las personas Sebastián Manoli María veniu micro son personas que vienen a micro y solamente os pediría unas palabras de vuestras sensaciones tal cual es ¿eh? yo sé que Santa Panacea murió bueno yo diría que que la micro además de buena para el cuerpo es buenísima para el espíritu o sea que son dos cosas que sales de ahí pero súper súper bien de arreglarte muchísimas cosas que antes no podías hacer y ahora ya ya las haces y y anímicamente pues también mucho mucho mejor solo esto y con la mesa que tenemos pues perfecta bueno mi experiencia decía pues conciencia corporal o sea saber que tenemos un cuerpo y que tenemos unas manos unas piernas unos brazos y y todo ¿no? pero esta conciencia pues se tiene que ir trabajando poco a poco y llega un momento que la puedes aplicar día a día estoy nervioso lo siento pero me has ayudado un montón sí 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 porque yo he hablado muy poquito de la conciencia corporal es verdad solamente una cosita la micro es una herramienta fantástica para encontrar todo lo que hay en ti o sea es no es subjetiva es totalmente objetiva porque trabajas un brazo trabajas el otro y dices caray porque a mí me duele un montón este brazo cuando hago esto y tal y tal y te enseña tan fielmente lo que tú tienes te lo enseña también la subestión que tú dices ahora puedes ser consciente y además en la vida cotidiana como te da tanta conciencia corporal en la vida cotidiana te das cuenta si coges el ratón que en verte un ratón parece un cerdito gordito y tienes que y pones una tensión en tu hombro espectacular o cortas ahí una cebolla tan tranquilita y parece como si cortases una sandía porque pones ahí una fuerza con unas mandíbulas apretadas pues no tienen necesidad de pensar que haces esto simplemente el cuerpo cuando se va acostumbrando a hacer esto el cuerpo te lo dice o sea te das cuenta de que aprietan las mandíbulas de que te apoyas más en una pierna que en otra es el cuerpo que te lo dice y por esto es una herramienta fantástica Manoli vive en Manacor ahora pero cuando estuvo en Artá estuvo viniendo y supongo que te acuerdas mi experiencia tuve años una prótesis dental y las cervicales siempre se me cargaban un montón y no sabía el porqué ya hacía años que no las llevaba y cuando empecé empecé a liberar y eso que también soy practicante iba combinando micro gimnasio con yoga pero yoga no llegaba a micro gimnasia y esto empezó mi conciencia empezó a liberar es una cosa que que tengo en mente y y me empezó a liberar y y y dije wow cuánta muscula tengo aquí tantos años de hierros en la boca ya lo sabéis es mucha tensión bonanda 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 mira 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 otra cosa nos lo pasamos genial bueno yo yo venía del mundo del yoga yo practicaba yoga desde desde hace 15 años y una de las cosas que que me ha hecho gracia ha sido que una persona ha dicho que la respiración le costaba mucho porque claro la respiración es totalmente diferente en el yoga el yoga es más interiorizar y claro aquí tienes que soltar todo hacia afuera cuando me acostumbré porque la verdad es que me costó acostumbrarme cuando me acostumbré estaba practicando tenía la suerte de tener un centro y practicaba unos días yoga y unos días micro fueron la mejor temporada de mi vida y ahora estoy practicando micro con con yuana y la verdad es que me siento genial genial yo he toda mi vida he hecho deporte he hecho yoga he hecho muchas cosas pero como la micro también supongo que ahora con la edad que tengo ya eso de salir a correr o del aeróbic ya no ya no es para mí y la verdad es que me ha aportado un montón de cosas un montón de cosas así que yo os animo a que lo probéis podéis buscar información en sistema ar.com aquí están las páginas y nada muchas gracias bueno muchas gracias chau Gracias por ver el video.